¿Qué lamentable que se ocupen de esos temas cuando ayer en Petare nos está corriendo la basura, el AMPA está desatada y las vías en mal estado? Bueno, todas las cosas tienen su nivel de importancia, ¿no? Mucha más basura es que Venezuela esté regada de cadáveres por una guerra que potenciaría a niveles increíbles el número de muertos que por el tema de la inseguridad se producen aquí en Venezuela. Ustedes que en el mundo árabe, en el Medio Oriente, porque lo han sufrido tanto los israelíes como los árabes, ¿cuántos muertos no están llorando y quisieran temer los que hay aquí por la inseguridad? ¿Y cuántos muertos hubo aquí en la guerra federal? ¿Y cuántos muertos hubo en la guerra de la independencia? Hay poblaciones que se extinguen a la mitad por una guerra.